Esta historia es muchísimo más triste de lo que están pensando. Y es que imaginémonos por tan solo un momento el hecho de que una chica se aproveche de su novio hasta el punto de humillarlo. Pues, siéndole sincero, creo que no tienen que imaginárselo mucho porque justamente esa es la historia de la chica del día de hoy. Y es que esta tiktoker que se creía coreana pensó que era muy buena idea utilizar a su novio como si fuera un cajero automático y encima de eso humillarlo frente a miles de personas. Mis únicas preocupaciones solo son que diseño de uñas hacerme el próximo mes y que regalos pedirle a Nico. Y lo peor de todo esto es que aparte de utilizar a su novio como si fuera un cajero automático, parece ser que también lo golpeaba. Y de esto nos dimos cuenta por el mismo testimonio de este chico en el cual menciona que su pareja lo agrede físicamente. Pero que aún así, a pesar de que esta chica sea tan mala con él, él la sigue amando. Es que es el tema, porque pienso que la Fran incluso sí me ha pegado, ¿cachai? Pero yo digo, bueno, ha sido como en un caso donde había estado ebria, ¿cachai? Donde no había tomado las pastillas, ¿cachai? Y yo digo, bueno, es comprensible. Si al final, al cabo, vio mucha violencia en el centro del pueblo, no sé qué relación. Pero yo nunca, 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 nunca le he hablado enojado ni nada. Y aunque todo esto les parezca muy exagerado y excesivamente tóxico, déjenme decirles que apenas es el comienzo. Pues parece ser que esta tiktoker transcoreana es muchísimo peor de lo que se están imaginando. Y es justamente por eso que les recomiendo que se queden hasta el final de este video. Pues hoy hablaremos sobre Apple, una de las tiktokers más tóxicas que he conocido en toda mi vida. Pero hey amigos, antes de comenzar con el video, los quiero invitar a que se suscriban a este canal y activen la campanita. De antemano, quiero recordarles que todos los dichosos señores y señoritas que se suscribieron a este canal, hicieron posible de que mis gatos... Sí, de que mis gatos pudieran seguir comiendo. Puta, qué rico, ¿eh? Honestamente, sabía que existían personas tóxicas en internet, pero creo que lo de esta chica es excesivamente exagerado. Pues ya no estamos hablando de una persona que simplemente tiene comportamientos tóxicos y de alguna forma u otra está c***a constantemente. Sino que al contrario de todo eso, esta tiktoker parece ser que la c***a constantemente y nunca en la vida reconoce sus errores. Pues parece ser que en los últimos días estuvo cometiendo distintos errores, de los cuales estoy completamente seguro que nunca se va a arrepentir. Pues el discurso de esta chica es que odia por completo a los hombres y no puede naturalmente hacerlo sentir bien porque no está dentro de sus capacidades de mujer. Sí, ya me dirás tú, ¿qué clase de mujer es esta para que le haga tremendas atrocidades a su novio? Pero antes de continuar mencionando todo lo que esta chica le hizo a su pareja, primero tenemos que saber quién es para las personas que posiblemente no la conozcan. Apple es una tiktoker chilena que se hizo bastante reconocida por sus videos de mukbangs. Para los que no saben qué es un mukbang, básicamente es el hecho de que una persona esté ingiriendo alimentos bastante exagerados frente a una cámara mientras hace sonidos extraños. Con el tiempo de esta chica parece ser que el contenido que hacía de mukbangs no le terminó convenciendo, así que decidió cambiarlo por completo y entrar al mundo de la moda. Y es que esta tiktoker después de haberlo meditado durante tantos años, decidió crear contenido de maquillaje. Un contenido que a diferencia del de los mukbangs le terminó sirviendo bastante, tanto como para que una que otra persona la terminara reconociendo en internet. Y tengo que aclarar que, por desgracia, yo no era una de esas personas que conocía a esta chica. De hecho, no les voy a mentir que cuando escuché su nombre, pensé que la funa era para Apple. Sí, para los que hacen los iPhone, y literalmente lo único que hacen cada vez que sacan un diseño nuevo, es cambiarle la posición a las cámaras. Por desgracia, la funa no era para Apple, los de iPhone, sino que era para la chica tiktoker que simulaba ser una coreana. Y si digo que era una tiktoker que simulaba ser coreana, era porque en la mayoría de ocasiones que se terminaba maquillando, se maquillaba para parecer una de ellas. Algo que me resulta muy curioso es que la mayoría de estas tiktokers que simulan ser coreanas, son literalmente las que más caos causan en internet. Y si no me creen, simplemente vayamos al pasado y recordemos a Yanny Fukui, o por ejemplo a Komes. Chicas que también fueron funadas por tener comportamientos bastante cuestionables. Algo que sí puedo recalcar en este momento luego de haber mencionado esas funas, es que lo de esta chica es completamente incomparable. Pues, por más que hayamos visto discusiones de parejas en internet, les puedo asegurar que esto no es en lo absoluto lo mismo. Pero, a ver, para que puedan entender el por qué no es así, creo que primero tenemos que ir con el comienzo. Y es que toda esta polémica comenzó gracias a una cuenta de tiktok que parecía ser que estaba exponiendo por completo a esta chica. Pues, parece ser que mediante distintos videos terminó compartiendo el trato que tenía esta tiktoker con su pareja. Entre todos esos malos tratos que tenía esta chica con su pareja, parecía ser que había uno que destacaba por completo. Y ese era el hecho de que esta tiktoker le estuviera exigiendo a su pareja cada que podía que le regalara cosas. Sí, la persona que está diciendo que quiere dos es Apple y la persona que le está respondiendo es su novio. Creo que jamás en la vida me llegué a imaginar que una pareja se hablara de esta forma. Mira, no es por nada, pero lo único que veo en todo esto es a una niña caprichosa y a un chico que no tiene ningún tipo de autoestima. Porque creo que el que dejes que tu pareja te hable de esa forma y encima para exigirte que le des cosas, lo único que demuestra es que no te quieres ni un poquito. Y probablemente ustedes en este momento estén pensando que todas estas conversaciones se filtraron y de alguna forma u otra salieron a la luz. Pues, amigos, como les explico que estas conversaciones las publicó esta misma chica. Y es que, sí, suena bastante difícil de creer, pero es completamente cierto. Pues la Apple esta lo que hacía en sus tiempos libres era subir tiktoks presumiendo de las cosas que le daba a su novio. Y lo peor y más gracioso de todo esto es que ni siquiera para hacer un bonito video de tiktok, esta chica tenía tacto para pedirle cosas a su novio. ¡El abono es de 10 mil! ¡Perfecto, Guagui! ¿Para qué día quedaría? ¿Se puede pagar de una todo? Sí, son 35 mil las Anime Latch. Ese es el valor. Mándame dos packs de Red Bull a mi casa ahora mismo. Tengo que instalarme Uber Eats. Déjalo veo. Estoy manejando. Soy muy explosiva a veces. No es bueno. Espero un buen regalo mañana, el resto de semana y el resto de nuestros días. Si quieres ganarte mi perdón, porque yo sí tengo muchas ganas de perdonarte. Sí, y literalmente esta chica se dedicaba a compartir imágenes de todo lo que le daba a su novio. Lo peor del asunto es que evidentemente la gente se daba cuenta que esta chica era una completa manipuladora y tóxica, y literalmente le decían que tuviera un poco más de tacto para pedirle las cosas al novio. Pues tenía que entender que era su novio y no su cajero automático. Ay, no es cajero, amiga. Al menos trátalo con amor. Enamorada no estoy, así que todavía no. Esta chica le exigía constantemente a su novio que le regalara cosas. ¿Y ella va y dice públicamente que no lo ama? Amigo, nos estamos yendo al carajo. Y esperen porque viene la peor parte de todas. Y es que esta chica, después de haber dicho en un comentario completamente público que no amaba a su novio, termina publicando otro comentario, pero esta vez muchísimo peor que el anterior. Pues ya parece ser que no es que no ame a su novio, sino que parece ser que ahora este chico no es su novio. Las veo sorprendidas, no sé por qué. Yo ni siquiera le he aceptado el pololeo, no me siento enganchada aún. Ah, ok, entiendo. Entonces, si no estás enganchada con este chico, ¿por qué carajo cada que puedes le pides cosas? Y peor aún, nada más como duda. ¿Por qué si no es tu novio y no estás enganchada aún, estás todos los días como una persona falta de atención publicando videos en TikTok, presumiendo los regalos que te da una persona que no es tu novio? Y bueno, si pensaban que todo esto era lo suficientemente exagerado, sale esta chica nuevamente a poner un comentario recalcando que la razón por la que trata mal a su novio es porque parece ser que ella fue una víctima de abuso. Soy víctima de violencia doméstica. Tengo trastorno de estrés postraumático y voy a la psicóloga y al psiquiatra. A lo que menos le tengo respeto después de lo que sufrí es a los hombres. A ver, esta es mi humilde opinión. Y es que creo que una persona que ha sufrido en carne propia lo que se siente estar en una relación tóxica, lo que menos debería hacer es literalmente ser tóxica con su pareja. Pues sabes por experiencia propia el calvario que la otra persona vive cuando está en ella. Pero parece ser que esta chica no lo ve de esa manera, pues en la mayoría de publicaciones que hace demuestra por completo el odio que le tiene a su supuesto novio y a los hombres en general. No somos iguales. Tú ves los asuntos desde una perspectiva feminista, yo los veo desde un punto de vista misándrico. Tú pagas 50-50 porque quieres demostrar que puedes valerte por ti misma. Yo hago que el hombre pague todo porque no voy a darle ningún concha a su madre el placer de ahorrarse el dinero. Mis únicas preocupaciones solo son qué diseño de uñas hacerme el próximo mes y qué regalos pedirle a Nico. Y lo más triste de todo esto es que parece ser que este chico no se da cuenta que su novia es más tóxica que Chernobyl. Pues cada que puede sale a defenderla por completo. Me regala su tiempo y su atención y eso realmente lo es todo para mí. Si un hombre quiere regalos o que le compren o paguen cosas, que se busque un trabajo u otro hombre que le compre cosas, qué sé yo. Sí, esto lo pensaba el novio de esta chica. Pero lo que más me enoja de todo esto ya ni siquiera es el hecho de que este chico no se valore a sí mismo y literalmente acepte migajas por parte de su pareja. Sino que lo que más me frustra de todo esto es que esta chica no solamente humillaba a su pareja en público, sino que también lo hacía en privado. Solo que la única diferencia era que no lo humillaba con palabras, sino que lo humillaba golpeándolo constantemente. Es que es el tema, porque pienso que la Fran incluso sí me ha pegado, ¿cachai? Pero yo digo, bueno, ha sido como en un caso donde había estado ebria, ¿cachai? Donde no había tomado las pasquillas, ¿cachai? Y yo digo, bueno, es comprensible. Si al final y al cabo vio mucha violencia en el centro de la puerta, no sé qué relación. Pero yo nunca, 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 nunca me había hablado enojado ni nada. Realmente me encantaría decirles que esto es una completa broma. Pero lastimosamente no es así. Pues incluso, si no fueran suficientes las pruebas que demostraban que esta chica era excesivamente tóxica, parecía ser que también habían distintos testimonios de personas que conocían a esta chica y aseguraban que era una de las peores personas que habían conocido. Lo peor es que es re buena para mentir. El Nico no vive solo, vive en un depa con su mamá. El auto no es del Nico, es de la abuela. Ni idea de cómo sea ahora, pero en un punto el Nico estaba recibiendo como sueldo la plata de la práctica como 150 lucas. Entonces mantenía a la loca con plata de su mamá. Lo peor es que cuando intentamos hacerle ver al Nico que andaba puro cagándola, saltó en su defensa y aunque la loca nos trató con el pico, él se le unió. Estoy hablando onda de cuando llevaban como un mes juntos, cuando la Apple decía que no iba a pololear con él y weas. Al final se alejó de todos a quienes le importaba. Escuchar todo esto, aunque no lo crean, me causa muchísimo enojo. Y es que de verdad me parece completamente inaceptable que existan personas como estas y literalmente nadie haga nada con ellas. Y cuando digo que no haga nada nadie con ellas, me refiero a su pareja. Pues creo que si tristemente personas como este chico siguen permitiendo que personas como esta chica les hagan este tipo de cosas, lastimosamente todas estas actitudes tóxicas nunca van a desaparecer por completo. Pero eso es simplemente mi opinión. Realmente me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de todo este tema en la caja de comentarios. Por mi parte, si de todo esto pudiera sacar algo, lo único que sacaría sería un consejo. Y es que el consejo que nos dejan estos chicos es que no permitamos que absolutamente nadie nos falte al respeto. No siendo más, el video ha llegado hasta acá. Realmente espero que les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado hasta el final. No olviden que si fue así, les agradecería bastante de que le dieran like y comentaran varias veces para que este video se recomiende. Antes de que se vayan y cierren este video, los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte, comenten en la caja de comentarios la frase A veces lo mejor es dejar ir. No siendo más, les mando un beso enorme a todos amigos y como les digo siempre no olviden bañarse y hacer su tarea. Chau chau.